Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y mientras conectamos con nuestro amigo Sergi Fidalgo, pues vamos a leer la siguiente noticia. Dice, Zarzuela inicia el proceso de expulsión de la familia con un comunicado oficial entregado por Felipe VI. Dice, la reina Leticia, con el visto bueno del rey Felipe VI, ha hecho limpieza en la familia real, o en lo que era parte de la familia real. La prioridad de la consorte pasa por preservar el futuro reinado de su hija mayor, la princesa Eleonor. Los primeros a los que fuminó fue Infanta Cristina y Añaki Uragarín, lógicamente por el caso Nos. El siguiente en la lista fue Juan Carlos I. Leticia ya había puesto la cruz por su comportamiento promiscuo, y de hecho amenazó a Felipe con abandonarlos y descubrir alguna infidelidad. Otra ha sido la reina emérita Sofía y sus antultos, lógicamente, la mala relación con ellos. Y otros, tampoco se han librado, ha sido la Infanta Elena, que junto a toda su familia, pues ya no están cerca del Palacio de la Zarzuela. No sé si tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues está como está España, pues sobreviviendo. Es que es todo muy duro. Bueno, lógicamente vemos una situación de una familia real muy unida en torno a, sobre todo, a la princesa Leonor, y que no quiere tener una relación muy abierta con determinada parte de la familia que sí antes formaba parte, digamos, de la casa real. Bueno, es que hay que reconocer que la situación de la familia real es complicada, la que se autora de la parte de la casa real en sí. Porque, claro, teniendo en cuenta que hay un gobierno que hace ya tiempo que le ha puesto el punto de mira. Sánchez, desde el minuto uno, ha estado intentando desprestigiar a la casa real y ha habido gente en torno socialista que está continuamente bombardeando. Si eso unimos, que la gente que fue perjudicada por el magnífico discurso del rey del 3 de octubre del 17 son ahora los socios preferentes del gobierno y la han puesto ahí, y han sido todos, ya incluido Junts, pues claro, yo entiendo que la casa real tenía que estar mirando con lupa situaciones que a lo mejor hace unos años se podían haber perdonado, se podían haber, digamos, mirado hacia otro lado, como algunos comportamientos un poco, bueno, pues si quieres desenfadados o exagerados de alguno de sus miembros, como parece ser que ahora es el caso de Victoria Federica, que parece ser que es la víctima de esta última nota que ha salido. Yo insisto, yo creo que es básicamente porque España está viviendo un momento muy delicado y el rey, teniendo en cuenta con quién tiene que alternar y aguantar, nada más había que ver la cara que puso el día de la toma de posesión de Sánchez, yo entiendo que quien quiera no dar excusas a según qué gente, el problema es que yo creo que esa gente las excusas las va a buscar igual. Pero bueno, no me parece mal que la casa real intente dar un toque de ejemplaridad y en estos casos que ha habido de ciertos comportamientos, bueno, si queréis poco elegantes o no adecuados, pues ya hay que marcar un poco de distancia. E insisto, a lo mejor hace unos años podíamos haber, nos hubiera parecido exagerado, pero con lo que está viviendo España ahora mismo, tenemos que cerrar filas con su majestad, porque es que no nos quedan muchas más instituciones que en donde de momento no las haya destrozado Sánchez. Voy a leer la siguiente noticia, dice Waterloo contra Zarzuela, expectación ante el importante discurso del rey. Mañana, un día muy importante, en la apertura de esas cortes, no van a ir los socios de su majestad el rey y allí lógicamente será pues un punto de toque, ¿no? Bueno, es que lo que hemos dicho, es que le han puesto un punto de mira, o sea, recordemos que el golpe de Estado, entre otras cosas, fracasa, porque recordemos que el gobierno de Rajoy, en el 17, en el octubre del 17, pues estuvo muy lento y no reaccionó y fue el rey, cuando salió allí, con su discurso, quien paró realmente el golpe de Estado y quien puso a todas las instituciones detrás suyo. Claro, ahora obviamente tanto Junts como Esquerra, ya por supuesto Bildu, que ya es de toda la vida, pues se la tienen jurada y van a hacerle todos los desplantes que puedan y más. Recordemos que en Cataluña, cada vez que el rey viene por Cataluña, pues no iba Quintorra, o no iba Aragonés, o no iba ningún consejero autonómico, o sea, por lo tanto lo de mañana es otra escena más de este intento de cacería de la Casa Real, pero por suerte tenemos que apoyarle y yo espero que en el discurso, que obviamente el discurso del rey tendrá que ser como todos los discursos del rey, no podrá ir mucho más allá, pero que al menos que todo el mundo se retrate y que se vea quién apoya a su majestad y por lo tanto quién apoya a nuestro jefe de Estado constitucional, no olvidemos que es el garante de nuestras libertades, y quién no. Lo que haga Junts, lo que haga Bildu, lo que haga Esquerra, ya me lo espero, son golpistas, ¿qué espera de esta gente? Bueno, le voy a hacer una última pregunta, sé que no viene en el guión, pero lógicamente quiero preguntarle por la tramitación de la ley de amnistía que se ha hecho por medio de la mesa del Congreso. Esta tramitación huele, huele fatal, ¿no? Pero es que a ver, todo lo que tenga relación con Sánchez huele mal, por lo tanto, obviamente que el PP pida dictámenes y pida más información, que aparte es que es normal, una ley tan irregular como la ley de amnistía, que es un ataque a la Constitución, es lógico que la oposición intente, no solamente ya poner palos, sino intentar garantizar que todos los pasos que se den sean lo más legal posible, claro, como es una ley absolutamente ilegal e inconstitucional, ¿qué hace Sánchez? Por lo contrario, pasada rápido, para que a ver si la gente se olvida, intentar solucionar la papeleta, pero no tenemos que impedirlo, tenemos que hablar de la amnistía cada día, tenemos que movilizarnos contra la amnistía cada día, y que el plan de Sánchez de intentar pasar páginas rápido, que no lo consiga, por lo tanto, irregular, por supuesto, es que desde hace cuatro años España vive en un estado de irregularidad permanente, acordémonos de los indultos, acordémonos de cómo se ha cargado el Tribunal de Cuentas, claro, es que no hay mes que no pase algún ataque a la Constitución, veamos el nombramiento mismo de Pompido, lo que pasó la Fiscalía, es que claro, hemos tenido a dolores delgado de Fiscalía General del Estado, es que, ¿qué queréis que os diga? Pues don Soñi Fidalgo, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo, reciba como siempre un fuerte abrazo. Un abrazo y seguiremos luchando, que ganaremos, pero nos costará. Exactamente, hay que resistir para ganar directamente. Cuídese mucho. Y amigos, quiero leerles la siguiente noticia porque es muy llamativa, sale el debate, la ha publicado, dice, el español relegado a lengua extranjera en los centros educativos de Baleares, Galicia y Cataluña. Señor Vera, ¿cómo hemos llegado a esta degeneración de que la lengua oficial del Estado se enseñe en determinadas comunidades autónomas como si fuera inglés, alemán o francés? Prácticamente, ¿quieren sacarla de las escuelas? Bueno, yo creo que en unos sitios más que en otros. Yo creo que, por ejemplo, en Galicia no es exactamente la misma situación que puede ser en Cataluña, que es donde, evidentemente, el hostigamiento, y en Baleares, el hostigamiento es muchísimo mayor. ¿Y cómo hemos llegado? Pues con las cesiones que han hecho todos los gobiernos. Los gobiernos centrales han hecho excesiones desde el primer momento ante los partidos nacionalistas porque hemos tenido una legislación electoral que no ha permitido que quien gane las elecciones pueda gobernar con tranquilidad. Entonces, ha habido que pactar con los nacionalistas y como reiteradamente han ido pidiendo cosas que estaban, que iban contra la Constitución, pero que en muchas ocasiones, para no tener problemas, pues se convenció al defensor del pueblo, a los partidos que podían interponer procedimientos ante el tribunal. ¿Usted cree que, por ejemplo, fue un error en la Constitución de las competencias de educación a las comunidades autónomas? Pues probablemente fue un error hacerlo como se ha hecho todo. Es decir, ahora mismo, evidentemente, el Estado tiene capacidad, a través de la inspección, de ejercer sus atribuciones con relación a lo que se puede estudiar en las autonomías. Lo que pasa es que no lo hace. Es una dejación porque nadie quiere tener problemas con los independentistas del País Vasco, los de Cataluña y con los de Baleares. Y, por tanto, al final, pues vamos dejando y hemos llegado a esta situación que es ciertamente incomprensible y según la cual, pues efectivamente, es que en Cataluña, particularmente en Cataluña, bueno, sí, en un colegio privado que tú pagas, pues pueden estudiar en español como si fuera la lengua, efectivamente, que tienen que tener todos los españoles derecho a estudiarla y hablarla. Pero en los colegios públicos, pues al final, no sé cómo estará en ese momento porque ya nos hemos aburrido de seguir el asunto. Pero antes eran dos horas a la semana de español. No sé si se ha mejorado o no, porque como tuvimos ahí esa polémica sobre el 25% o no, en algunos centros parece que se obligó, pero no cumplen las sentencias. La Generalitat de Cataluña, todas las sentencias de los tribunales, las resoluciones que han salido por parte del Gobierno de España en la otra época, porque ahora no hay ninguna, pues se las pasan por, salvo a ese que parte, y no hacen absolutamente nada. Y al final estamos en esa situación que es incomprensible. A cualquiera se le diga como que no se lo cree, ¿no? No, eso es cierto, ¿no? Pero, fijaos, independientemente de que estén cedidas las competencias en materia de educación, yo lo que veo, por mi propia experiencia personal, es que las propias comunidades autónomas utilizan la propia ley del Gobierno para hacer, para ponerla en práctica, ¿no? Es decir, no le hacen ninguna modificación, ¿no? Porque claro, cuando se supone que tu comunidad autónoma de Madrid tiene las competencias sobre educación y te mandan el bodrio de ley de educación que te mandó el Gobierno de Pedro Sánchez el año pasado para aplicarla este año, y tú la estás aplicando, es triste un censo, ¿de qué te sirven esas competencias? No te sirve absolutamente nada. Vamos a ver, es que a un niño pequeño la calificación es un semáforo, rojo, verde y amarillo, pues esto que me iba a salir un desabrupto. Sí, sí, para un niño pequeño las calificaciones es un semáforo, rojo, verde y amarillo. Verde a pruebas, amarillo estás en el medio, y rojo eres Pilar Alegría, Alegría de la Huerta. Es que es patético y vergonzoso. ¿Para qué quiere Isabel Díaz Ayuso o cualquier otro presidente autonómico las competencias de educación? ¿Para hacer lo mismo que ordena y manda Sánchez? Hombre, pues para esto que las devuelvan. Las competencias de educación, de sanidad y alguna otra más nunca debieran haber salido del Estado central. Es más, aquí muchas veces se acusa a los presidentes autonómicos, concretamente a una, del tema de las muertes de los ancianos en la pandemia. Yo le digo a todos los socialistas, socialcomunistas, portalito de Belén, del PSOE, Salvador Illa, Tribunal de Cuenta, todos. Hay un artículo que es el 149.16 de la Constitución, y está muy clarito quién tiene las competencias en caso de epidemia, catástrofe, inundaciones y demás, y ese es el gobierno. Y para el caso era Iglesias o Sánchez. Punto. Fíjese que cuando asumió las competencias el gobierno se armó un cacao, bueno, que era muchísimo peor todavía que cuando la tenían las autonomías. Nadie lo dice, están todos los comunistas de Madrid, la nueva ministra de Sanidad, Memami, están todos los días diciendo que si se ve el 10 ayuso, que si se ve el 10 ayuso, señores, léanse la Constitución de una puñetera vez, está todo escrito. Y señores presidentes autonómicos, si realmente tienen las competencias en educación, olvídense de los semáforos, olvídense de los semáforos. Y cuéntame una cosa. El lenguaje para el mundo independentista es un arma, o sea, es un arma, el idioma es un arma. Entonces, han ganado ese relato, le están ganando durante mucho tiempo por dejadez de funciones del gobierno central, ni más ni menos. Es decir, porque la única forma de cohesionar un territorio, bueno, no la única, una de ellas, es el idioma. Está. Pero fijaros cómo somos. Es decir, en el resto del mundo se pegan por hablar español. Se pegan por hablar español en Latinoamérica, por hablar español en España, es decir, porque hay negocios que ya se cierran en español, porque la lengua española está siendo, va a ser dentro de muy poquito, le va a pasar por el lado a la inglesa. Y en España, en ciertos lugares, se pegan por todo lo contrario. Es decir, por no hablarlo. Eso, desde mi punto de vista, yo que soy de pueblo, lo denomino boina. O sea, en el mundo del globalismo, tú no puedes ponerle puertas al campo. Es decir, es así. Pero solo se hace por un motivo. Solo se hace por un motivo. Es un motivo político. Es decir, la guerra del idioma es un arma política. Nada más. Es decir, porque si me dices, bueno, es un tema cultural, lo puedo entender. Es decir, pero no. Se usa, en Cataluña la lengua se usa como un arma política. Punto. No, pero si, como asunto cultural, podría perfectamente haber sido. Sí. O sea, en Francia, desde que hay ocho idiomas, los idiomas tienen una relevancia estrictamente cultural, pero no oficial. El único idioma oficial que hay es el francés. Y los demás son lenguas que culturalmente, pues, pueden tener su relevancia para determinados actos y que siempre a nivel privado lo paguen las instituciones privadas. Pero nunca las públicas. Aquí hemos cometido ese error absurdo de entrada y es un peaje que ha habido que pagar o que han pagado todos, cuidado, los socialistas, los del PP, todos. Todos. González, Aná, Rajoy, Zapatero, todos. Al final, por una cosa que no se han atrevido a hacer, que es que gobierne de verdad el que tiene más votos y no tenga que depender de los nacionalistas. Así es. Pues, amigos, vamos a hablar del libro de Pedro Sánchez. El señor Sánchez, psicópata de libro, que no de libros, vuelve a las librerías con tierra firme. Dice, ahora, en el nuevo libro, narra el trayecto recorrido desde el anterior, el de memorias tituladas Manalia de Resistencia, que vio la luz a los pocos meses de estar al que dio forma literaria Irene Moldozano. Las dos elecciones del 2019, el gobierno de coalición con Unidas Podemos, el COVID-19, la guerra de Ucrania, la derrota del PSOE en el 28M, las elecciones del 23J y el último puesto obtenido conservado la posibilidad de gobernar. El segundo puesto, perdón. 384 páginas de crónicas en primera persona, una apelación sin intermediarios a la ciudadanía para ensalzar su labor en Moncloa y presumir de la tierra firme que España, atención, de la tierra firme que España alcanzará cuando acaben sus transformaciones. Dice un segundo libro de Sánchez, mientras aún no se han estrenado su serie titulada Las cuatro estaciones y producida por Secuoya. Lógicamente, amigos, España nunca va a llegar a la tierra firme con Pedro Sánchez. Más bien, está en tierra, movilizas, ¿no? Bueno, a mí lo que me sorprende, lo decía en el inicio, es que al presidente del gobierno le dé tiempo a escribir un libro. O sea, con la que está cayendo, con la que tiene encima... ¿Usted piensa que ha escrito algo? No, yo estoy convencido de que... La tesis, la tesis. Querido José Antonio, yo estoy convencido de que no, de que no ha escrito nada. Pero claro, es que nos llama tontos a la cara. Oiga, usted dedíquese a gobernar. Yo que soy un humilde abogado, me encantaría poner encima de la mesa mis experiencias como abogado, que las tengo en la cabeza y en alguna nota. Y no tengo tiempo de sentarme cinco minutos a poner blanco sobre negro. Y este señor nos quiere vender la moto de que ha escrito el libro. Bueno, pues igual que la tesis, me imagino, será. Lo que le gusta a él es... El ego. El ego. Tiene un ego enorme. A él le gusta la grandeza, ¿no? Pues eso. Que no es Camilo José Félix. Va a Israel a dar elecciones a todo el mundo, a Netanyahu. Y va a Europa y lo mismo. Y va a América y lo mismo. Porque él se ve como Pedro I, el grande de la República Española, o una cosa así, ¿no? Este hércoles se leyó, le vi todo vídeo sobre Narciso. Y a partir de ahí, lo puso en marcha, ¿no? ¿Se va a comprar usted el libro, señor Trejo? Yo, yo ya lo tengo. Y luego se lo puede regalar al señor Vera. Sí, sí, seguro. Seguro. No, igual ocurre... Alcanza una mesa o mejor... Igual ocurre lo que pasó con el primero. El primero, antes de llegar a las librerías, estaba corriendo de cuatras en cuatras en PDF. Con lo cual, no se preocupen ustedes que en cualquier momento lo podemos tener en otro teléfono. Pero a mí, lo que me surcita todo esto es, obviamente, el presidente del gobierno no lo ha escrito. Pero si lo ha escrito, como se viene diciendo la señora Lozano, ¿de dónde saca esta señora el tiempo? Porque, claro, esta señora, no sé si es presidencia o de Casa Árabe o Dirección General o algo. Yo no sé si esta señora se dedica a gestionar la Casa Árabe, que ya debe conllevar bastante trabajo, o a estar todos los días detrás del propio presidente del gobierno anotando, oye, he perdido un voto, he manipulado un puchero, he echado tocino, he quitado la cebolla. Ya adelantamos a todos ustedes, amigos, que el día 7 vamos a hacer ese programa especial, el segundo programa de Puchero 23J, donde saldrá ya, hablaremos del informe hecho por el perito judicial, donde se va a hablar abiertamente de todos los errores, irregularidades que ha habido en estas elecciones, empezando desde que el escrutinio no se hizo de acuerdo a la ley. Señor Vera, el día 7 un programa muy esperado, porque vamos a tener ya ese informe pericial donde habla de todas las irregularidades que se han producido en el proceso electoral del 23 de julio, directamente, un programa que nadie se tiene que perder. Ya le tienen que cambiar el nombre, en vez de Puchero Cocido, porque además estamos en la época. Cocido con buen mondongo. Pero bueno, necesario, porque claro, si un proceso electoral está basado en que se han cumplido las leyes electorales, es un proceso irregular. Por lo tanto, lo que ha salido de ese proceso irregular, un gobierno que encima está dando un golpe de Estado contra el Estado de Derecho, parte de la deslegitimación total hacia las leyes porque ya ha salido de una forma enfadera. Lo que pasa es que en la medida en que los partidos políticos no se tomen el tema en serio de cuestiones que son fundamentales y ya no entro ni en Puchero ni en No Puchero porque eso yo desde luego no lo sé y si alguien lo sabe pues que lo demuestre. Aquí a mí lo de hablar no entra en el Puchero pero sí en el cocido. El cocido sí, es otra cosa. A mí me encanta. Pero lo que sí digo es que si efectivamente la ley dice que hay que cumplir determinada normativa con relación a las elecciones, hay que cumplirla. Lo que no puede ser es que no se cumpla. Entonces, claro, si el PSOE no le interesa, el PP tampoco, vos tampoco se lo toma demasiado en serio, los otros menos, pues al final, claro, es que estamos haciendo algo que va a tener que ser la sociedad civil la que obligue a los políticos a que se tomen en serio algo que es muy serio porque efectivamente las elecciones son fundamentales y todos queremos votar pero queremos saber que nuestros votos efectivamente han sido contados como dice la ley, no de otra manera. De esos lodos llegan estas tempestades, de esas tempestades llegan estos lodos. Efectivamente. Precisamente. Y amigos, para todos aquellos que hayan visto el programa y que le queden preocupación, pues yo tengo una solución para que estas preocupaciones no le queden arrugas. Estamos hablando de colacel anti-ox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento o un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel anti-ox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la gastina o la ultrapolastina. Confía en colacel anti-ox mucho más que colágeno. Te venta en tiendas especializadas o llamando al teléfono 91446-0000 o en parafarmacia en mundonatural.es. Y se nos ha acabado el tiempo, señor Gómez. Pues sí, la verdad que sí. Me ha dado tiempo a leerme la sentencia. Eso sí que es cierto que... Tiene usted 15 minutos. Digo 15 minutos, 15 segundos. Bueno, es una sentencia de un tema laboral pero que mezcla el tema de la amnistía. Es una sentencia muy cercana al año 77 que es cuando se hace la amnistía. Y dice una cosa muy curiosa que de haberse aplicado o de aplicarse la amnistía a ese caso en concreto provocaría una inseguridad jurídica que es realmente donde va a estar el kit de la cuestión de lo que veremos en los próximos meses. En el sentido de que por qué ese caso sí y a otros casos. Efectivamente, claro. O sea que es una sentencia que deja claro... Abre un debate. Sí que lo abre y además lo pone Blanco Sobregón. Que es incompatible la amnistía dentro de la Constitución. Lo que pasa es que después el código de Belloc quitó de en medio la amnistía. La amnistía digamos que podría estar permitida pero en el código de Belloc sale del código. Y entonces por esa razón ellos ahora en esta ley de amnistía en la disposición transitoria la meten específicamente en el código penal. La vuelven a meter para que sea legal porque si no sería legal no se podría ni siquiera en este momento plantear. Te la están metiendo por la puerta de atrás. Te la están metiendo por la puerta de atrás y por tanto dicen pues ya está es legal y además es constitucional. Le quiero hacer una pregunta. Ahora sí que son 15 segundos. Si hay una sentencia que va contra la amnistía y el señor Pompido la mete a cajón ¿hay algún tipo de responsabilidad penal o podría haber? Podría existir pero habría que ir muy fino pero no lo veo claro es decir van a meterlo a calzador. O sea van a hacer es el tribunal yo estoy convencido que el constitucional que es un tribunal no quiero decir político pero casi es un tribunal político Sí pues va a hacer una sentencia ad hoc porque eso no ocurriría en el Tribunal Supremo por ejemplo no ocurriría ¿Por qué? Pues porque los jueces son jueces de carrera y son jueces que están equivocando a estas cosas. Entonces yo creo que es que nos va a sorprender nos va a sorprender yo creo que el mundo judicial va a dar muchas noticias en los próximos meses. Pues amigos ahora ya sí que nos acabó el tiempo señor Trejo un placer tenerle aquí El placer es mío como de costumbre Señor Vera un placer y a ver si nos tomamos ese cocido Bueno es el momento el día 7 tenemos cocido madrileño Yo me apunto el cocido pero no me lleven sentencias Además un cocido que lo van a cocinar directamente en Moncloa y lo van a tener para todos nosotros no se lo pierda Bueno un placer Y a todos ustedes amigos nos tenemos que ir muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros recordarles que sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria y recorden ustedes primero hay que resistir para poder vencer a las hordas de Pedro Sánchez Hasta mañana amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!